Eso. Pero, péndate, las crees, mujer. ¿No ves que ya tenemos que ir a la calle a buscar señores? ¡Mami, ya llegaste! ¡Vete al baño, pero ya! ¡Tengo que trabajar! ¿Qué no entiendes? No relajes, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Vete para acá para que estés más cómodo. Pase. Ay, mi pasito. Relájate. ¿Por qué te vacunas, mami? ¿Por qué no quiero volver a tener otro accidente? ¿Tuviste un accidente? Sí. Tú eres el accidente. ¿Sabes? Eres bien bonita, mami. Voy a volver a salir. Te quedas aquí, ¿eh? Sí, mami. Te voy a inyectar, esmeralda. Te va a doler, ¿eh? Chil, Chávez, ya me piqué. Ay, no llores. Nada más un piquetito, ni te dolió. Trinidad, dame agua. ¿Por qué tienes esas manchitas, mami? Ay, no lo sé. No soporto este dolor en los rangos. ¿Qué están dándoles, mami? Voy a salir. Tengo que recoger los análisis. A ver, pues no hay de otra. Te acompaño, mami. No. No quiero que me acompañes. No quiero que me vean contigo. No quiero que nadie sepa que eres mi hija. Te voy a inyectar. Después vamos a la feria, esmeralda. A los caballitos. Yo nunca he ido a la feria. Nunca en mi vida. ¿Qué te pasa, mami? Tengo sida. ¿Sidas? ¿Y eso es malo? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa jeringa? Estaba jugando nada más. Pero la otra noche sí me piqué. ¿Qué haces con esa jeringa? Trinidad, despierta. Vete al baño. Mami, me siento mal. Creo que ella me dio sida a mí también. Oye, espera. Espera. Chamaca estúpida. Mira nada más lo que hiciste. Mami, no me peguen. No me peguen. Cada vez me cuesta más trabajo conseguir clientes. Y tú con tu bocota me los corres. Es que tenía frío, mami. Por eso me aconsejé aquí. Y también tengo sed. ¿Qué frío ni qué sed? ¿De qué vamos a comer, eh? ¿Cómo voy a pagar mis medicinas? Si quieres podemos vender a mi muñeca. ¿Qué voy a hacer contigo? Si eres un maldito estorbo. Yo te voy a cuidar, mami. ¡Métate al baño! ¡Pero ya! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Y no salgas de ahí! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso de venderte era mentira. Tú no eres un estorbo. Yo te quiero, hijita. Mami, ¿ya puedo salir? Mami, ¿ya puedo salir? Sí, mami. ¿Qué tienes en la piel? A ver, Día. ¡Pero grande! Más para arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¿Qué tengo, mami? ¿Tengo sida? ¿Me voy a morir, mami? Todos, todos nos vamos a morir. ¿Qué te importa? Mami, ¿me llevas a la feria antes de que me muera? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Mirada, nos van a llevar a la feria. Mami, ¿me puedo llevar a mi muñeca? Sí, puedes llevar a tu muñeca. Puedes llevarla. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. A nadie le vas a contar cómo me llamo yo. A nadie. Ni dónde vivo, ¿me entiendes? ¿Me vas a vender, mami? Ay, ¿qué te voy a vender? Si nadie daré un quinto por ti. Mami, yo quiero estar contigo. Pues yo no. Mira, 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 no llores. Ya tengo suficientes broncas conmigo. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué vas a entender? Válgame Dios. ¿Qué haces aquí, niña? Mi mamá me dejó en la puerta de afuera. Me dijo que me iban a cuidar aquí. ¿Y por qué te dejó? Porque soy un maldito estorbo. A ver, ven, siéntate, siéntate. Ya, ya, a ver, siéntate. Mira, este albergue es muy pobre. Y ya tenemos muchas niñas. ¿Qué vamos a hacer contigo, eh? No importa, que yo no valgo ni un quinto. ¿Cómo te llamas? Trindida. ¿Y cuáles son tus apellidos? No sé. ¿Tu mamá cómo se llama? No sé. ¿Sabes tu dirección? No, no sé. A ver, trata de acordarte, ¿eh? Porque tienes que darme tus datos. No sé. ¿Por qué estás aquí? Es que tengo sida. ¿Sida? ¿Quién te lo dijo? Mi... No sé. Ay, vaya problema. Bueno, mañana viene el doctor a revisar a las niñas y... A ver, ¿qué nos dice? ¿Si me puedo quedar aquí? Sí, Trinidad. Pero no toques nada, ¿eh? Te voy a dejar en el cuarto de castigo. ¿Me vas a castigar? ¿Por qué? No, no, no es eso. Pero si tienes sida... Solo ahí te puedo tener. Levántate, ven. Ven conmigo. Vamos. Vamos, vamos. Esmeralda, no toques nada, ¿eh? Aquí nos tenemos que quedar bien quietecitas. ¡Ya sé! Vamos a jugar con las tacitas. Mis cosas sí les puedo tocar. Se me olvidó mamá guardarme en las tacitas. Esmeralda. Lleva ahí tres horas y la pobre ni ruido hace. Quiero que le lleven de comer y de cenar. Pónganse el tapabocas y no la toquen para evitar el contagio. Ah, y que las otras niñas no se acerquen por ningún motivo al cuarto de castigo. No quiero un brote de sida aquí, ¿eh? Bueno, váyanse. Y con cuidado. Salgan ya. Vamos. Ya vas a cenar, Trini. Aquí te dejo la charola, ¿eh? Oye, tengo ganas de hacer pipí. Me urge desde la tarde. Pero no venía nadie. Ay, Dios de mi vida, ¿qué hago? Bueno, ven, sígueme. Vas a usar el baño de atrás, solo que huele muy feo, porque está descompuesto. No toques nada, ¿eh? Ándale. Ven. No toques nada. Eres un estorbo. Y además tienes sida. Sí, ahí la he tenido, doctor. Creo que todavía está dormida, pero no ha querido comer nada. Vamos a revisarla ahora mismo. Pero una cosa le digo, señora. Lo que usted ha hecho está mal. ¿Por qué? El sida no se transmite sino por contacto sexual o uso de equipo médico contaminado con sangre. Pues eso dicen, doctor. Pero una no sabe nada. Pues infórmese, señora. No es justo caerle de ese modo a una niña desamparada y enferma. No, no me quitarme muy bien, pero eso es bien mía. Ay, yo sí la puedo tocar. Tranquila, Trini. Soy el doctor y solo quiero revisarte. ¿Eh? Está bien. Chiquita. ¿Por qué me abrazas? Para que ya no llores. Te voy a pegar el sida, ¿eh? Ay, qué bonita muñeca. ¿Cómo se llama? Esmeralda, pero es fea y también tiene sida. Bueno, entonces vamos a revisar a las dos. ¿Te parece, Trini? Está bien. A ver, ven, acompáñame. Fíjate, vamos a escuchar su corazón. ¿Sabes, Trini? Las dos son muy bonitas. Ahora te toca a ti. A ver, vamos a ver. Doctor, ¿tú me puedes traer unas tacitas para jugar? ¿Tú me puedes traer unas tacitas para jugar? Sí. Ay, doctor, compréndame. Pero todo esto me tiene muy nerviosa. Necesito que abra el expediente de Trini. No puedo hacerlo mientras la niña viva. Necesito internarla en el Seguro Social de inmediato. La niña tiene neumonía. Ah, entonces no tiene sida. Es eso lo que le está matando. Pero también la indiferencia y el egoísmo. ¿Va a abrir el expediente o no? Sí, sí, sí. Pues rápido. ¡Rápido! Trini. Mira lo que te traje. Tus tacitas para que juegues. Ya no puedo jugar. Pronto te vas a curar. Doctor. Dime, Trini. ¿Me la cuidas? Esmeralda. ¿No le gusta estar solita? Claro. Claro. Claro que sí. Abraza. Sí. 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 ¿Sí? Adiós. Esmeralda. ¡Gracias!